México logró la recuperación y repatriación de tres piezas arqueológicas fabricadas en distintos momentos y por distintas culturas mesoamericanas que se encontraban en Alemania. De acuerdo con un análisis del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se trata de un fragmento antropomorfo de barro de 33 centímetros de altura, elaborado en la costa del Golfo de México en su región denominada como Mixtequilla, actual estado de Veracruz, fabricado durante el periodo conocido como Clásico Tardío, es decir, del año 500 al 900 d.C. Una urna de barro de 20 centímetros de altura con un rostro antropomorfo de origen zapoteco en buen estado de conservación, que fue fabricado en Oaxaca durante el periodo conocido como Clásico Temprano del año 200 al 500 d.C. Así como una figura antropomorfa de barro que se presume pertenece a la región de Campeche. Su origen y autenticidad están por confirmarse. Las piezas fueron entregadas voluntariamente sin necesidad de entablar acción judicial, gracias a las gestiones de la Embajada de México en el país europeo, informó la Secretaría de Cultura en un comunicado conjunto con Relaciones Exteriores y el Gobierno de México.